Diputada, pues vemos que ya usted tomó posesión hace unos días en la Cámara del Congreso. ¿Qué actividades viene ahora ya como diputada? Bueno, déjame comentarte que, como tú lo decías, acabamos de tomar posesión en esta nueva encomienda que nos da la ciudadanía. Antes que nada, quiero invitarlos y decirles que tenemos las puertas abiertas ahí en el EGBAL 1, Plaza Verde Valle, en el Local 6, para poder también recibir todas las necesidades y peticiones de la ciudadanía san cristobalense y del Estado de Chiapas. Comentarte que ese día de la posesión me tocó explicar y dar mi posesionamiento y creo que uno de los temas más importantes que traíamos también dentro de la campaña era la eliminación de la tenencia vehicular. Y es uno de los temas que vamos a trabajar directamente, vamos a empezar ahorita a checar para ver los procesos indicados para poder hacer esta eliminación de la tenencia conforme lo que fue una propuesta de campaña, ¿no? Esto es sin duda lo que se hizo en campaña, hoy ya es la realidad, es empezar a trabajar con esto. Exactamente, vamos a iniciar y arrancar con ese proyecto que fue una de las bases fundamentales y también uno de los temas que vamos a empezar a trabajar es encontrar mayores fuentes de empleos para personas con capacidades diferentes. Creo que es un tema muy importante dentro de la ciudadanía. Para Fabiola Ricci es más que nada una diputada, es una amiga que va a estar aliada de las mujeres y hombres en esta región, ¿no? Exactamente, Fabiola Ricci es amiga de todos los ciudadanos sancristobalenses y chiapanecos. Abierta a las puertas ya trabajaremos para mujeres, niños, hombres de todas las edades para dar resultados a nuestra ciudadanía. También así existe una página que tú creas para que estén en contacto virtual entre la ciudadanía, ¿no? Sí, nosotros tenemos la página de Facebook, Fabiola Ricci distela, ahí pueden encontrarme, igual mandarme un mensajito para poder estar en contacto con ustedes. Aparte de otros temas que te preocupa ya como diputada. Pues uno de los más importantes es lo que te comentaba, encontrar fuentes de empleo permanentes, platicar con las empresas y todo para darle los espacios correspondientes a los jóvenes y adultos de capacidades diferentes. Creo que es un ámbito muy importante, son seres humanos que tienen la misma capacidad que nosotros y que necesitamos encontrar esa fuente de empleo que ellos necesitan para sentirse totalmente integrado de la ciudadanía. ¿Se creará en las oficinas un espacio a la semana para que estés en contacto con la población? Sí, aquí los días lunes vamos a estar abriendo la oficina para poder estar en contacto directo, ya sería el lunes y viernes que yo estaría atendiendo acá. Ahí va a haber de todas maneras una persona recibiéndolos para poder hacer las citas correspondientes. ¿Cómo toman esta toma de posesión? Ya donde se conjugaron varios partidos. Bueno, pues decirte que estamos muy contentos. El Partido de Acción Nacional tiene dos diputaciones vía plurinominal, la compañera Rosalinda Tapachula y tu servidora Fabiola, que acabo de ser nombrada como coordinadora del Partido de Acción Nacional, de estas dos diputaciones. ¿Hay alguna comisión ya? Estamos ya trabajando, tenemos, si no me recuerdo, unos días para poder nombrar y ya estamos ya trabajando en qué área nos va a tocar para poder estar en la comisión. ¿Algún mensaje que quieres decir a la población en general? Pues agradecerles a todos, decirles que Fabiola Richidistel tiene las puertas abiertas a cada uno de los ciudadanos que quieran ser escuchados y ayudarlos a gestionar y cualquier necesidad que tengan, las puertas de mis oficinas están abiertas y es un compromiso que hice de trabajar cercana a la gente. Muchas gracias.